Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Sentirse Bien. Hoy estamos vestidos por Mamuska, en realidad este vestido divino, color coral de Mamuska. Agradezco muchísimo a Claudia y a Norma que siempre me visten. Y estamos en este hermoso espacio de Mueblería Fontana con Nati. Y agradecemos a Mueblería Fontana también, a Nati que se ha tomado este tiempo para contarnos de su historia con la obesidad, con el descenso de peso. Estás muy bien, hace mucho te operaste Nati, bienvenida. Sí, me operé hace cuatro meses, cuatro meses y medio. Sí, muy, muy poquito. Estás muy bien. Sí, sí, me contacté con Cristian a través de mi cardiólogo. Si bien yo no tenía un peso mórbido, sí estaba excedida de peso, algo que uno nunca se da cuenta porque uno siempre se ve bien. Sí, es verdad. Lo hablaba con una de las doctoras del grupo bariátrico y le decía lo que es la comida que llega a ser también un vicio. Sí. Es una adicción. Una adicción. Sí, es una adicción. ¿Era el caso tuyo o vos sentías que era como una adicción? El caso sí, porque canalizás. Canalizás a través de la comida. O sea, la tristeza, las emociones van a la comida sin darte cuenta. Y cuando querés acordar, llega un momento en que decís, te hace un clic. Cuando yo empecé con el problema del corazón, no poder caminar, no poder andar en bicicleta, no poder hacer actividad física. ¿Y qué pasó acá? ¿Y el límite del peso? ¿Vos te dabas cuenta ahí? Ahí es donde te das cuenta y decís, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué podés cambiar? Me dejé estar. Y bueno, ¿qué podemos cambiar? Empeñar el estilo de vida. Y más allá, sacando lo estético, que es muy lindo tener una buena estética, la salud es lo primero. Hablaba con otras chicas también que se operaron y me preguntaban por los miedos, los dolores. Y yo les decía, chicas, piensen que es como un parto. Bueno, sufre en el momento, pero después tenés esa vida. Y es el volver a nacer, esa felicidad que te olvidás de todos los dolores, de lo que pasaste. Yo de tomar ocho pastillas por día, no tomo ninguna. A cuatro meses de la cirugía no te tomo ni pastilla para la presión, te tomo dos del corazón. ¿Vos habías tenido un problema cardíaco? Yo una, tengo una insuficiencia en la válvula mitral, una miocarditis. Y sí, tomaba muchos medicamentos. Ah, claro. Sí, sí, pero hoy por hoy te puedo asegurar que tomo hierro y las vitaminas. Nada más. Claro, eso por un tiempo hasta que te recuperás bien. Eso es, sí, es muy poquito. ¿El descenso en total desde que comenzaste el tratamiento, cuántos kilos? Y 33 kilos. Re bien, por tu estatura está muy bien. Sí, además, tendrías que estar en 76 y estoy en 69. Re bien, o sea que ya estás por debajo. Ya estamos por debajo. Eso es claro, ¿no? Uno va, se pesa y decís, wow, ¿cómo puedo? Sigo bajando. Seguís bajando. Es maravilloso, ¿no? Seguís bajando. ¿Y con la ropa? Ahí es donde ves el cambio. Porque es donde yo en los primeros meses le decía a Claudia... Antes el hombro afuera como estamos nosotras. No, jamás. Olvidarte. De colores sí, siempre fui colorinche. Ah, qué bueno. Pero no, de ponerme algo muy ajustado. Claro. No. Ahora te uso vestidos. Los habrás visto en las fotos. Sí, sí. Sí, no, ahora sí, sí, sí. ¿En tu vida cotidiana qué cambios hiciste a favor tuyo? Cambió mucho en mi vida cotidiana cosas que puedo hacer. Sentarme en el piso sin tener que levantarme y agarrarme de cosas para levantarme. Cruzarme de piernas. Eso. Es simple. Y cada vez que lo haces, sí, esto está bueno. Cruzarte de piernas y decir, no me duele nada. Sí, sí. Sí. Y en tu cuestión cardíaca vos lo seguís controlando con tu cardiólogo. Eso me controla el doctor Reca, sí. Ah, Luciano. Luciano Reca, sí, está todo perfecto. Qué bien. Sí, sí, todo va evolucionando muy bien, así que no necesito nada. O sea, vida normal. Vida normal. Vida normal. Siempre con los límites. Sí, la verdad que vos decís, ¿no? Es algo tan... ¿Cómo uno puede llegar a tener el control? Más allá de sentirse con eco. Que vos decís, bueno, tengo una enfermedad cardíaca y uno ya hace todo el mundo. Se viene abajo, ¿no? Se viene abajo el mundo, sí. A mí los primeros meses se me vino abajo el mundo. El cardiólogo que me atendía allá en Concepción del Uruguay lo primero que dijo es un trasplante de válvula. Claro. Y cuando viene a ver la Reca me dijo, no, dice, hay otras alternativas. Me dice, vamos primero, tenemos que tratar de que achique el corazón. Para que achique el corazón hay que bajar de peso. Hice miles de alternativas para bajar de peso, dietas, todas las que existen, hasta llegué a tomar pastillas para bajar de peso que después te hacen un efecto rebote. Entonces yo decía, no. Le digo a Cristian, probé mil maneras y te aburren porque llega un momento que te aburren. Y tomar pastillas toda la vida para bajar de peso no es sano. Entonces, bueno, vamos a... Yo empecé con 105 kilos, no era mucho, pero le digo, vamos a bajar. Y me pongo las pilas y ahí yo, funciona presión. Digo, si vos me decís, bueno, el mes que viene tenés que venir, tenés que tener dos kilos menos, yo te puedo asegurar que en ese mes de hoy... Pero, ¿por qué seguimos así? Yo también soy buena. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es más, a mí, por ejemplo, el hecho de tener que hacer las entrevistas y mantenerme también me siento controlada. Te sentí... Bueno, es eso. Yo como es la mente, algunas personas necesitamos eso, más allá de la operación y del límite físico que vos lo sentís, lo vas a seguir teniendo, pero hay cosas que son psicológicamente necesitamos algunos, por eso el acompañamiento de los psicólogos. El acompañamiento psicológico es fundamental, es fundamental más allá de que te sentás y tal vez que hablas de cualquier cosa menos de la cirugía, es fundamental porque todo termina en ese punto, todo va ahí. Es como te decía hoy, canalizamos todo a través de la alimentación. Y hoy por hoy yo no estoy comiendo para decir, bueno, me salvo de un malestar que tengo. No, como y sobrevivo con eso y como. Re bien. Antes, claro, como que voy a decir, necesito comer porque me voy a, me van a, me voy a deshidratar. O me voy a, viste que uno tiene, desayunar en el edad, después, súper desayunar, después no, pero el almuerzo también. Uy, tengo, me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de hambre, yo te puedo asegurar que yo te digo, me estoy muriendo de hambre y me como media galletita y me llené. Claro, eso es bien. Entonces vos decís, no. ¿Por qué si con dos empanadas andas bien, por qué te comen cuatro? ¿Por qué cuatro? Ojo, usted se le decía, oye, Claudia. Es que la comida genera placer y eso tampoco lo podemos negar. Sí, eso sí. Pero genera más placer saber que estás bien, que te sentís saludable, que no vas a tener tantos problemas de salud. Ni de salud, ni tampoco digestivos, porque vos sacás lo que son los carbohidratos, lo que es grasa, lo que es sal, lo que es azúcar. Y si son cosas adictivas, porque son muy adictivas, podemos vivir. Tal cual. Al principio te cuesta. No te voy a decir que es fácil, que la vida es color de rosa. Cuesta muchísimo, pero no es imposible. Y en tu vida social, ¿cómo replicó esto de estar más flaca, de poder hacer más cosas? Bueno, yo tengo un gabinete de estética, soy masajista y me llevó a poder hacer otras cosas. O sea, en el movimiento de los masajes también es como que estás más liviana. Sí, seguro. Entonces, como que uno tiene más flexibilidad. Y también para incentivar a clientas a que vengan, que ya he mandado a dos, para que vengan y cambien. Vamos a tener que ir a tu centro de estética, que no hagas alguna cosa. Obvio, por supuesto. Bueno, así que... Cambien ese dedo. Muy bien, claro, asesorás mientras haces masajes y decís, y mirá esto así. Tal cual. Como ahora la nota la gente, ¿cuál fue tu clave, aparte de esto, que sentiste que necesitabas hacer un cambio en tu vida? ¿Cuáles son las claves hoy para continuar con esto? Y lo indispensable es el quererse uno y mirarse todos los días al espejo y decir, no quiero volver atrás. Entonces, me pasa, tengo mis altibajos y voy a las fotitos y digo, no quiero esto. Entonces, esa es la clave. El ver lo que fui hace cuatro meses atrás, que no es mucho, y bien como estoy ahora. Genial, eso último que dijiste, es como que, como para el cierre, porque realmente creo que es la clave, ¿no? Sí. Cuando uno, hasta uno se niega, antes se niegaba, quizá te pasaba a sacarse fotos, nos poníamos atrás. Atrás, de costadito. Y ahora, cuando ves la foto, si no, ni la quiero ver a la foto. Ahora la foto, sí. Necesitas verla. Ahora la foto es acá. Sí. Necesitas verla para acordarte de lo que no querés volver. Tengo una carpeta armada, hice un video, metamorfosis, donde va, es todo el proceso de cuando yo realmente, que fue en febrero del año pasado, que dije, guau, yo, esta soy yo. ¿La gente te puede buscar en redes sociales y hacerte consulta? Sí, sí. Porque si hiciste ese video, bueno, lo vamos a tratar de buscar también a este con alguna metamorfosis tuya. Pero, ¿por ahí querés dejar también algún contacto de alguien que te quiera consultar? Sí, sí, me pueden ubicar con mi Facebook de la estética, Andrea Azural, o andreaste en Instagram. Genial, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Vos sos Natalia Andrea? Natalia Andrea. Sí, Natalia Andrea. Un gustazo haber compartido estas palabras con vos y, bueno, esta historia que seguro va a ayudar a muchos ahí del otro lado. Sin duda que sí, la verdad que es algo que vale la pena. Muchas gracias. Vale la pena, claro. Gracias a ustedes por la invitación. Que sigas bien. Igualmente. Gracias. 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 ¡Gracias!